Durazno asegura que a pesar de que el Marro huyó, está ubicado y pronto será capturado y es que el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima y sus principales operadores, huyeron de Villagrán para no ser aprendidos por los delitos que han cometido, entre ellos robo de combustible y venta de drogas entre otros. Los líderes del crimen organizado que tenían asiento en la comunidad de Santa Rosa de Lima han huido y están instaladas en pleno las autoridades locales en control total de la población. Es frecuente el desplazamiento geográfico de algunos de estos criminales. Sin embargo, se está siguiendo sus movimiento y creo que se está próximo a tener un éxito total en el operativo. Están perfectamente ubicados, es cosa de avanzar en el operativo para lograr el objetivo. Durazo Montaño reiteró que se trata de un operativo encabezado por el gobierno de Guanajuato en el que las fuerzas federales sólo acudieron a apoyar como lo hacen ante cualquier otro llamado de emergencia. Pues recordó que en el gobierno federal no trabajamos por la persecución de objetivos. Anunció el jefe de seguridad pública de CDMX Jesús Horta Martínez que descubrieron que hay policías que trafican el combustible que se les asigna en complicidad con los gasolineros. Fieles a la técnica quirúrgica del machete, en vez del bisturí, las autoridades capitalinas decidieron reducir en 30% el suministro de gasolina a los vehículos de la policía capitalina, en lugar de utilizar prácticas administrativas modernas para controlar el consumo. Si no calcularon bien, así como al gobierno federal lo tomó desprevenido el desabasto de gasolina, al gobierno de CDMX podrían encontrarse en la incómoda posición de que las policías no se acudieran a emergencias, por falta de combustible. La guerra del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles del narcotráfico dejó un saldo de unos 121.863 muertos, según cifras del INEGI. Sería desastroso para la imagen de la jefa de gobierno. El tráfico de drogas sigue. Un baño de sangre del que quizá todavía no sepamos con certeza qué pasó. Los capos detenidos fueron suplantados por generaciones que venían detrás, otros grupos se recompusieron, algunos otros se dividieron cambiando de nombres. Quizá por ello, sonó reconfortante escuchar al presidente López Obrador expresar lo siguiente hace unos días. El negocio fluyó. Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz. La estrategia de López Obrador de cortar de tajo el negocio del robo de combustible no sólo conducirá hacia los responsables dentro de las oficinas de Pemex. Esto, en los hechos, significará también ahogar las finanzas de la delincuencia organizada que, en los últimos años, vive del robo de combustibles. En otras palabras, secarlos, ahogarlos por la falta de dinero. Hace alrededor de cuatro meses en un video difundido en YouTube, un grupo de hombres en su mayoría vestidos de negro, encapuchados. Amenazaron al cartel de Jalisco Nueva Generación Sijun, con acabarlos si se atrevían a entrar de nuevo a su territorio. ¡Viva Guanajuato! Gritaron en varias ocasiones mientras disparaban al aire ráfagas con armas automáticas. Ellos se identifican como el cártel de Santa Rosa de Lima encabezado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. La principal actividad de este grupo delictivo ha sido el robo de combustible. Operan en una zona que abarca los municipios guanajuatenses de Irapuato, Salamanca, Los Apaseos y Villagrán. En este último se encuentra el poblado que lleva su nombre. Hace unos días la Armada de México y el ejército asestaron un golpe a este cártel al quitarles una flota vehicular que estaban preparando para distribuir combustible extraído de los ductos de Pemex. Lo hallado por las Fuerzas Armadas dejó ver el nivel de organización y, sobre todo, de impunidad en que han venido operando, 11 pipas vacías 14 camiones tipo Tortón con caja 2 cajas de camión sin tracto 1 tracto camión sin caja 8 pipas cargadas abastecidas con combustible los uniformados aseguraron 5000 litros de combustible. Vecinos de las comunidades de las Torrecillas y la propia Santa Rosa de Lima trataron de impedir la salida de las Fuerzas Armadas prendiendo fuego a vehículos sobre autopistas, pero no lo consiguieron. Horas después, fue encontrada una camioneta abandonada cerca de la refinería de Salamanca. El ejército encontró dentro 20 emulsiones de Emulex 1, un explosivo usado en la minería. El material fue destruido, aunque la forma en que estaba armado no representaba peligro alguno, según la información oficial. Esta organización tomó fuerza gracias al apoyo que tuvo en algún momento del cártel del Golfo y los Zetas. Estos últimos han sido descritos por periodistas y académicos como un grupo que expandió sus negocios más allá del tráfico. El tráfico de drogas, especialmente, echaron raíces en el robo de combustibles. AMLO dijo que la guerra acabó, pero en el frente contrario no están dispuestos a bajar la guardia. No son unos improvisados. No es con otro baño de sangre y miles de desaparecidos como se resolverán estos grandes problemas del país. Al menos esto es lo que han dejado ver hasta el momento. Sin embargo, tampoco desaparecerán porque el gobierno cierre los ductos y vigilen las pipas rumbo a las gasolineras. Las autoridades, desde luego, no deben doblarse, como ya lo anunció López Obrador. El cartel de Santa Rosa de Lima hizo una advertencia al nuevo régimen en México. No obstante, quizá van a tener que enfrentarlos usando los equipos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Estos delincuentes presionan, extorsionan, obligan a la gente a servirles. A capos como el marro hay que ponerlos en la cárcel. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que continúan los operativos para detener a El Marro, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima. En ambos casos vemos por supuesto reacciones del crimen organizado, pero afortunadamente están bajo control. Se va acotando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales en virtud de estos operativos, de estos ejercicios. Como el congelamiento de cerca de 17 cuentas bancarias, lo que limitó su capacidad de operación, ya que están en un proceso de debilitamiento y esperamos que concluya muy exitosamente. Durazo indicó que a pesar de las reacciones del cártel de Santa Rosa de Lima en contra de estas acciones, como el bloqueo de avenidas e incendio de vehículos, continúan los operativos para detener a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, quien es el presunto líder de esta organización. Luego de la instalación del Comité de Transparencia y la presentación del Programa Anticorrupción y Gobierno Abierto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que en este momento podemos decir que los hechos criminales de mayor impacto están bajo control. Hay una pugna entre organizaciones criminales, mientras que el gobierno del estado hace un esfuerzo por acotarlo, y creo que poco a poco iremos avanzando conjuntamente en presentar a la sociedad buenos resultados. Ahí también está bajo control. Puntualizó que se dejó atrás el esquema de perseguir a objetivos prioritarios, pues la detención de líderes criminales no significa que bajen los niveles de inseguridad. Asimismo, dijo que se replanteó la estrategia para combatir aquellos delitos del Fuero Comuno Federal, en coordinación con estados y municipios, los cuales son los que más lastiman a la población, como lo son el robo a casa habitación, de vehículos y asalto a transeúntes. Respecto a la Guardia Nacional, indicó que ha sostenido reuniones con el secretario de Hacienda, para hablar de las necesidades de este nuevo cuerpo policial y la manera en que el gobierno les dará sustento con recursos propios. Resultado de reacomodos y ahorros presupuestales. El secretario de Seguridad estimó que para el primer año, se podría requerir un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos y el próximo año será un poco más. En virtud de que ya se incorporarán como parte del presupuesto de la Guardia, lo que ahora forma parte del presupuesto de Sedena, Marina y de la Policía Federal. Detalló que el gasto se va a centrar en los 21 mil 170 nuevos reclutas que requieren sueldos, prestaciones, uniformes, equipamiento y por supuesto, lugares de hospedaje a la hora de ser desplegados en el país, para lo cual este año se van a construir 97 cuarteles con capacidad promedio para 120 elementos. En el caso de los elementos de las policías militar y naval, que llegarán a la Guardia Nacional con su propio presupuesto, llegan con sus percepciones, llegan con sus patrullas, con sus equipos, con sus uniformes y con su equipamiento, subrayó durazo.